¡Estas son las tendencias! El panista Santiago Krill oficializó su renuncia a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para buscar la candidatura presidencial del Frente Amplio. A partir de hoy, lo sustituirá la legisladora Noemí Berenice Luna. El presidente López Obrador aseguró que acatará la orden de la Suprema Corte y suspenderá la distribución de libros de texto en Chihuahua. Aprovechó para llamar deshonestos a algunos ministros por intervenir en estos temas. El periodista Ciro Gómez Leiva anunció que recurrirá a la Fiscalía Federal para encontrar al autor intelectual de su atentado. Afirmó que ocho meses después no ve avances sustanciales en el caso. Una escolta del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue asesinado ayer. Hasta ahora se desconoce si la Fiscalía Estatal ya investiga los hechos. El exmandatario exigió una investigación de fondo. En Ecuador sigue la ola de violencia. A una semana del homicidio del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, este lunes fue asesinado el dirigente estatal del Partido Revolución Ciudadana, Pedro Briones.